Vienen horas clave en el futuro inmediato de Cristian Calderón y Alexis Vega y es que su futuro inmediato está a punto de resolverse y la novela podría terminar en un perdón y lo pongo entre comillas porque difícilmente estos jugadores seguirán después de diciembre ¿Qué opinan ustedes? ¿Deben perdonar a Vega y a Chicote Calderón? ¿Así lo consideran? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse, comentar, compartir, dar like Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y puedan encontrar mucho, mucho más contenido y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas Bueno, pues las cosas se han puesto raras en los últimos días en el equipo de las chivas con respecto a este tema de Calderón y Alexis Vega Una novela que podría llegar al final de uno de sus capítulos pero no al final en su totalidad porque en diciembre se volverá a abrir seguramente un episodio más de esta gran novela Hoy en día la directiva del Guadalajara está analizando el perdón para estos dos futbolistas Pero un perdón, yo diría disfrazado Un perdón entrecomillado Y es que, si se da, ninguno de los dos jugadores va a continuar después del mes de diciembre en el equipo tapatío Calderón, porque termina su vínculo con la escuadra de las chivas y será libre de irse con el equipo que él desee El fútbol mexicano en el extranjero o donde se le acomode Y en el caso de Alexis Vega porque le quedan seis meses de contrato Entonces, al tener esta situación ante sí pues lo único que le resta al futbolista del equipo tapatío es buscar acomodo en alguna otra institución y en ese caso pues chivas tratar de recuperar algo de la inversión que hizo por Alexis Vega Por eso digo que es un perdón entrecomillado porque este perdón que incluiría pues regresar a trabajar con el primer equipo No más Después de eso, los dos se terminarán por ir de la institución Quien la tiene un poco más suave, más fácil, digamos, es Raúl Martínez A quien lo van a perdonar Tal vez tendrá que entrenar con tapatío lo que resta del semestre y bueno, ya en algún momento regresará a las chivas porque dentro del proceso de los jugadores que están en la central que vienen de Cantareles, el 1 por encima de Leonardo Sepúlveda, por ejemplo Entonces, así está la situación ¿Podría venir el perdón? Sí ¿El tema está definido? No ¿Las próximas horas son clave? Sí ¿Se van a quedar los jugadores? No Veremos en qué termina porque incluso les pueden otorgar el perdón pueden entrenar con el primer equipo pero eso no significa que van a jugar con las chivas otra vez Habrá que tener atención a ese tema porque toda esa decisión recaerá en Belko Paunovic quien por cierto en su momento les dijo nunca más volverán a jugar en chivas mientras yo esté a cargo de este equipo Víctor El Pocho Guzmán creo que ahí va en este torneo poco a poco de menos a más comenzó siendo un fantasma después Belko lo banqueó retomó un poco su protagonismo en el equipo y ahora habrá que mencionarlo contra el Atlas de un partidazo poniendo asistencias y demás y en el partido de ayer ya apareció de nueva cuenta dentro del área algo que le había estado haciendo falta en los últimos duelos desafortunadamente el tino de Pocho su definición no fue la mejor eso habrá que señalarlo no fue la más exquisita para Víctor El Pocho Guzmán sin embargo es una gran noticia que aparezca de nueva cuenta ahí y que esté pisando el área si lo sigue haciendo tarde o temprano el arco se va a abrir y tarde o temprano volverá a ser ese jugador determinante en el equipo de las chivas pero ayer sí me parece que que le faltó porque antes del primer gol contra el América el Pocho tuvo dos opciones muy claras para abrir el marcador en favor de la escuadra Tapatía preocupante lo de Chiquete Orozco que no ha regresado veremos si alcanza a estar para el partido contra Puebla después de esa lesión que sufrió no ha aparecido se perdió el duelo contra el Atlas se perdió ahora el Clásico Nacional en los Estados Unidos ni siquiera hizo el viaje entonces ahí se mantiene en ese proceso de recuperación Gilberto Chiquete tratando también de volver con el equipo Tapatío entonces Puebla será una buena prueba veremos de qué está hecho Chivas y si logra alcanzar esa cifra de los 21 puntos en el fútbol mexicano Mientras tanto José Juan Macías está cada vez más cerca de volver trabaja en su recuperación de hecho en el mes de noviembre en tres semanas más será dado de alta médica y luego tendrá que venir el alta futbolística que por lo dicho por el propio Paunovic y la directiva digamos que la encomienda que tiene es no forzarlo por lo que lo más probable es que lo veamos ya integrado al primer equipo hasta 2024 o sea todavía este torneo no sino hasta el siguiente y es que quieren evitar a toda costa que ocurra lo mismo que sucedió hace algunos meses donde se resintió de la lesión que ya tenía y se perdió otros 8 o 9 meses de competencia por eso es que quieren guardarlo el máximo posible para evitar que se dé esta situación y poder contar con un JJ Macías sano para el próximo torneo y la agenda del rebaño nos dice hoy hubo descanso al final los futbolistas recibieron descanso el día de hoy y solo tendrán una semana de tres días para preparar su enfrentamiento contra Puebla el día martes el día miércoles y el jueves las tres sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de Verde Valle y después el mismo jueves estarán viajando a la Angelópolis para este enfrentamiento fecha 13 ya del campeonato mexicano nos estamos acercando al final del torneo apertura 2023 y con unas chivas que ya están metidas en esta zona de clasificación pero sujetados con alfileres una victoria los puede afianzar ahí bien hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós adiós adiós